La explosión viene de afuera, la implosión es de adentro, entonces el lunes platicamos bien. El día de hoy en la casa de los famosos, Ariana explota con Alfredo Adame, le menciona a Clovis que se lleve la gallina y cuando Alfredo Adame y Guti se pongan enfrente de ella, en el posicionamiento el recalque que los hombres de esos cuartos no tienen huevos porque se pusieron con una mujer en el posicionamiento en vez de escoger a otra persona. Como puedes ver Ariana de este momento está sacando todo, con lo cual Clovis menciona que sí, que literalmente sienten que van a ir por él, por Romy, incluso por Cristina. Pero le pregunta a Maripilli, ¿por qué Guti se tendría que poner contigo? Y menciona que pues allá afuera tienen un tema personal. Como puedes ver también lo que es Ariana, se puso este outfit bastante dorado y colorido ya que va a la última cena porque es evidente que ella no será salvada, así que menciona que será su primera vez en el Zoom y tiene que darlo todo. Bueno, además de esto, lo que es Clovis menciona que hablará con Sophie en la última cena, en caso de que Robbie no la salve, le dirá no que mucho amor, no que te quería, solamente te está traicionando Sophie. Así que veremos lo que Alfredo Adame le tiene que decir, porque durante la fiesta mencionó que era una mustia y que literalmente solo brillaba, pero era por el dinero de los hombres que tenía. Bueno, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!